Howard Johnson, Másgo Charasgo, se dio adelante el ciclo de charlas periodísticas organizado justamente por este hotel, por el Semonario Análisis, por Canal Nuevo Litoral y también Radio Plaza. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil porque justamente se encuentra allí con este ciclo de charlas. Joana Palser está en nuestro móvil en el día de hoy. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Así es, Fernando. Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Como vos decías, nos encontramos nosotros en el octavo piso del Hotel Howard Johnson, Másgo Charasgo, porque en instantes nada más está por ocurrir esto, que es la presentación de Messi, nacido extraterrestre por parte de Miguel Reb y por supuesto que estamos nosotros con su protagonista. Con Miguel Reb, caricaturista, humorista también, reconocido a nivel nacional. Así que muchas gracias por visitarnos, Miguel, y por supuesto por brindarnos estos minutitos. Antes ya está por comenzar la presentación, pero primero, bienvenido. ¿Cómo te ha tratado la ciudad de Paraná? Siempre me trata bien, porque tengo amigos. Así que si no me trata bien Paraná, me tratan bien los amigos y viceversa. Totalmente. Bueno, estás por hacer la presentación de este libro nuevo. Contanos un poco de qué se trata. El libro apareció para el año de la obtención de la Copa del Mundo, es decir, el 18 de diciembre del 2023 apareció. Y ya lo que pasa es que lo recorrí tanto que me parece que hace muchísimo más. El libro es una biografía dibujada con humor acerca de Messi. Y lo titulé Messi, Nacido extraterrestre, porque mis libros anteriores, que también presenté acá, el de Evita y el de Diego, se llamaban Nacidos para molestar. Y este no es Nacido para molestar. El tercer libro no es para molestar, sino que es el extraterrestre que nos dio tanta alegría, ¿no? Sobre todo hace dos años, cada un año y medio que nos dio esa alegría de la obtención de la Copa del Mundo. Es un poco eso, es dejar el registro de la alegría colectiva que tuvimos y también un registro biográfico de lo que es la vida de este pibe, que es realmente una vida extraña, extraterrestre, porque pensá que él nació en Rosario, que nació muy pulguita, que no lo aceptaban en los equipos de fútbol hasta que la abuela lo metió en el abanderado grandoli porque no lo aceptaban porque era tan chiquitito. Y luego tuvo esos problemas que tuvo en la Argentina porque no le bancaban el tratamiento para crecer. ¿Y quién lo bancó? El Barcelona. ¿Y dónde triunfó? En el Barcelona. Luego el Barcelona se va al PSG, mientras tanto empieza a triunfar en la selección argentina, primero con la Copa América y luego con la Copa del Mundo. Todo ese derrotero de vida, que son hasta hoy 36 años y 35 años para ganar la Copa del Mundo, está llena de matices, está llena de muchos triunfos, pero también derrotas. Así que eso es lo que yo muestro con dibujos y con humor. Es una biografía rara como todas las que hago. Bueno, de las anteriores vos los decías, los otros dos han nacido para molestar porque Evita y Maradona creo que han sido personas muy amadas, pero también muy odiadas. Y Messi hoy en día no hay forma de que no sea amado. Es un personaje de Disney, un personaje de los buenos de Disney. Es un duende que le cae bien a todo el mundo, puede ser papa hoy si quiere. Es más, creo que lo quieren más que el papa. Y es mucho más universal creo que Diego. Yo hasta que presentaba a Diego decía, no hay argentino más universal que Diego. Y ahora creo que con la Copa del Mundo no hay tipo más universal que Messi, ¿no? Realmente ya es muy conocido. Pero sí, es un tipo que va bien con todas las comidas, me cuesta mucho encontrarle los lados contradictorios que en Evita y en Diego estaban así, ¿no? Pero acá me costó mucho, pero así todo siempre se puede encontrar. Uno es humorista de oficio y dibujante y la pasé muy bien y me gusta mucho, mucho este libro. Sí, Fernando, te escucho. Solo saber si Messi ha tenido la oportunidad de acercarse al libro, ¿no? Porque también esa evolución que no la va a poder tener, obviamente, ni con Evita ni con Maradona, sí la podría tener con Messi. Totalmente. ¿Se lo hiciste llegar a Messi? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Te gustaría que lo vea? Todos preguntan eso. Por fin pude responder esta semana que está yendo hacia Messi. Pero todo porque en Barcelona yo lo presenté en una librería con un periodista francés que siempre le hizo las entrevistas a Messi cuando ganaba el Balón de Oro. Porque este periodista es de la revista France Football y del Equip. Entonces, él, que hizo un libro sobre Messi, me presentó en Barcelona y me dijo ¿por qué no me das que yo le doy al papá o al hermano? Y entonces se lo di y esta semana me dijo que se lo iba a alcanzar por fin. Nunca yo me preocupé por eso, pero debe ser por la inercia de que tanto Evita como Diego... No había chance. No había chance. Entonces, en esta nunca le vi la posibilidad. Aparte, no es que yo lo conozca a Messi, ¿no? Solamente, como todos nosotros, lo hemos visto, lo he estudiado mucho. Y ahora quiero saber qué opinan, sobre todo quiero saber qué opinan los hijos. Esa es la cosa extraña. Claro, porque lo pueden leer eso porque al ser con caricatura se debe estar muy bueno. ¿Qué esperas de esa posible evolución? Y espero que tenga la buena onda que suele tener con todas las cosas que le van llegando, ¿no? Por lo menos, aunque sea una cosa privada, ¿no? Un mensaje privado. Me gustaría que lo disfrute como yo lo disfruté. Porque aparte no lo encontré como arista jodida. Así que pienso que eso a él le va a caer bien y a los hijos le va a corroborar eso que sentimos nosotros. Porque no es la opinión de un periodista. Viste que acá, si tiene desconfianza Messi por alguien, es por el periodismo argentino. Porque el periodismo lo vapuleó mucho. Tanto que tuvo que renunciar. Él renunció a la selección argentina después de la derrota con Chile por la Copa América. Y ahí, cuando renunció, esos eran los ecos del periodismo. Entonces, si por ahí le manda a un periodista y él tiene memoria, ahí por ahí es más difícil. En cambio, esta es una biografía distinta, hecha con el lado más luminoso que se pueda y con humor. Bueno, la gente lo tiene que ver como que es difícil explicar un libro así. No está lleno de letrista como una biografía habitual donde empieza en 1987, nace, crece en Rosario, va a la bandera de Grandoli, después va a la masía. Y así no. Esto es como que uno puede abrir en cualquier página y te explica algo de la biografía extraterrestre. Miguel, muchísimos éxitos para la presentación de ahora, para la que vas a tener también en la Feria del Libro, ahora el primero de mayo, si no me equivoco. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias y muchísimos éxitos, entonces. Gracias. Y hoy, aparte, estoy contento porque se reedita el libro. Me informaron de la editorial. Qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra entonces de Miguel Reb, que está por ya en instantes, nada más hacer la presentación aquí en la ciudad de Paraná. Entonces, Messi, nacido extraterrestre, lo pueden conseguir, por supuesto, acá en este momento. Y si no, obviamente, en las librerías de todo el país. Y yo creo que Messi, además, se va a enterar porque es uno de los humoristas más famosos, no solamente en Argentina, sino en el mundo. La verdad es que imaginamos que pronto va a llegar ese libro a las manos de Messi. Habrá una devolución porque, obviamente, estamos hablando de uno de los humoristas más importantes de toda la región. Joa, en un rato volvemos a tomar contacto con vos, ¿te parece? Así es, hasta instantes. Hasta luego.